Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal hoy vamos a hacer estos diseños super fáciles y divertidos y super ideales para el verano los he realizado con foil y he estado probando todo productos nuevos de Aliexpress así que espero que os guste muchísimo el siguiente vídeo y que os quedéis a verlo antes de comenzar os recuerdo que todos los enlaces de todo lo que voy a utilizar tanto de los tips, pinceles, expositores, todo vais a tener toda la información junto con los precios y enlaces en mi página web y os dejo el enlace en la cajita de información así que vamos a comenzar lo primero que voy a utilizar para hacer el siguiente diseño es uno de estos expositores que además me preguntáis un montón este brillantito que viene, suele venir uno con la cajita y luego todos estos como unos 10 soportes para hacer los diseños que son inmantados vale, es un imán que se sujeta y la verdad que está muy bien luego también tenéis este suelto que os viene con uno doradito que como veis también es inmantado y viene muy bien yo es que tengo aquí metido este también en la cajita como veis algunos ya tienen el tip preparado para trabajar y lo que utilizo para pegar el tip eso que veis ahí de color azul es una masilla adhesiva que lo venden también en Aliexpress, en Amazon, en cualquier bazar os voy a dejar también el enlace porque me lo preguntáis un montón los tips que estoy utilizando también son de Aliexpress os voy a dejar los enlaces de todo lo primero que voy a hacer es limar un poquito el tip primero voy a quitar esto de aquí mirad, estas limas que estoy usando también son de Aliexpress y me han salido bastante bien y ahora con la lima pulidora voy a pulir todo el tip quito el polvo con una brochita y lo primero que voy a hacer es aplicar el color de esmalte porque como no estamos trabajando sobre una uña natural directamente aplicamos el color voy a estar utilizando este de Cani es un tono moradito muy bonito y voy a aplicar dos capas estos esmaltes la verdad que tienen bastante pigmento aplico una primera capa y curo el lámpara 30 segundos una vez que ha curado el lámpara voy a aplicar una segunda capa fijaos que tono más bonito es además un tono pastel de los que se lleva ahora y pigmento a un tono ya os hice un tutorial probando estos esmaltes los esmaltes de Cani os voy a dejar por aquí también el vídeo si puedo y bueno después de aplicar la segunda capa volvemos a curar otros 30 segundos estos esmaltes curan en V y LED o sea que si tenéis lámpara V también lo podéis curar en 60 segundos una vez que ha curado el lámpara le voy a hacer una decoración y quiero utilizar porque quiero probar estos foil que me compré de Aliexpress que todavía no los he usado mirad tienen este diseño estos de aquí aunque son todos blancos tienen distinto diseño cada uno hace distinto dibujo y los quiero probar voy a empezar probando este de aquí mismo uno clarito y el oscuro también tengo ganas de probarlo es como foil esto directamente lo que voy a hacer es intentar pegarlo con la capa pegajosa que tiene el esmalte y a ver como queda voy a abrirlo aquí y probarlo con vosotras directamente mirad veis es como un rollo de foil voy a cortar un cachito lo noto con el guante como si esta parte estuviera pegajosa o algo así bueno voy a probar a pegarlo lo que es en toda la uña a ver como queda pues queda muy bonito pero no se me ha pegado en toda la uña fijaos voy a seguir pegando vale por lo menos sigue pegando en los lados que no ha pegado le vuelvo a dar y se pega ay que bonito queda como un arco iris no se si se apreciará en cámara a ver si enfoca ay yo creo no se si se aprecia el dibujo que ha quedado tan bonito si que hay que tener cuidado porque la plastilina esta había poca y se me movía mucho el tip y no lo he podido pegar bien pero aun así para ser la primera vez me ha gustado voy a seguir probando voy a terminar de hacer este diseño lo que voy a hacer ahora es aplicar el top voy a utilizar este de cani también de la misma marca aplico una capa por todo el tip para cubrir bien el foil oye pues le da un toque al diseño muy muy brillante como de unicornio me gusta vuelvo a curar el lámpara este top no contiene capa pegajosa ni nada así que ya lo podríamos dejar así pero yo voy a seguir decorándolo quiero colocar una estrellita de estas de aquí doraditas mirad que es super mona con gel y lo que voy a hacer es voy a coger gel transparente este que tengo es de manicura 24 con este pincelito morado que es también de aliexpress voy a coger un poquito de gel lo voy a poner aquí en un lateral y voy a colocar la estrellita coloco ahí la estrellita voy a poner en medio un brillantito así azul y con un poquito caviar azul que se me acaba de caer además pues voy a ir colocando alrededor voy a poner también un poquito a este lado para poner caviar en esa zona de ahí también vamos a curar el lámpara 30 segundos una vez que ha curado le voy a dar un poquito más de gel transparente para asegurar más la decoración y vuelvo a curar el lámpara y aquí tenéis el resultado final como veis le da unos reflejos el foil al esmalte súper bonitos que parece como si fueran colores no sé, de piedra de coral que llama mucho a decoraciones de mar de verano y como veis con los tonos turquesa y dorado de la estrella queda precioso ahora sobre este fondo azul voy a probar el tono oscuro de foil a ver cómo queda lo primero es coger un cachito y recortarlo para trabajar más cómodamente con el foil teniendo cuidado de no manipularlo mucho y no doblar mirad este no es transparente como el otro este tiene aquí una película plateada corto un cachito por aquí por este lado no es como el otro que era como pegajoso vale y ahora voy a aplicarlo encima del tip mirad que chulo que queda podemos volver a dar toquecitos para que siga pegando en los lados que no se ha pegado le dais toquecitos y queda como craquelado voy a coger un gel de color blanco como gel paint este es de elite 99 también de aliexpress y este pincel plano que también es de aliexpress mojo el pincel con el gel solo por un lado le doy unos toques por un lado y por otro y ahora voy a hacer unos trazos ahí ahí como por el medio voy a hacer otra en la parte de arriba si le pasáis la primera vez el pincel y no os gusta como queda le dais la vuelta al pincel y lo volvéis a pasar ahí y ahora voy a hacer otro aquí abajo cruzando ahí y curó el lámpara 30 segundos y ahora con este tono dorado también de elite 99 mirad que bonito que es es una pasada de dorado voy a coger un pincel de detalle este de aquí y ahora con el pincel a ver si enfoca con el pincel de detalle y el color dorado voy a hacerle como unos trazos pero voy a hacerlo así paso el pincel y le doy fuerte para que quede así como manchado para que quede así como manchado encima del color blanco mirad lo veis queda como como pincelada muy sutil ni siquiera son líneas se trata de cargar el pincel y hacer esto para adelante y para atrás para un lado y para otro veis y así le vamos dando como como otro toque voy a volver a curar el lámpara otros 30 segundos y aplico el top vale pues una vez que lo tenemos ya curado voy a aplicar otra vez el top de cani aplico una capa en todo el tip y volvemos a curar otros 30 segundos vale una vez que ha curado el lámpara ya estaría en este otro tip quedaría súper bien otra estrellita de estas como hemos colocado en la anterior y os voy a dar un truco porque si vosotras ponéis esta estrella así por ejemplo por encima y veis que de algún lado se queda como hueca veis esto pues puede hacer que luego a la hora de llevar las puestas se nos enganche sea muy incómodo y aparte pues que haga que también se quite entonces yo lo que os recomiendo que antes de ponerla la moldéis podéis ponerla así por encima y con los propios dedos le dais formita para que luego a la hora de colocarla veis quede como totalmente apoyada a la uña la voy a colocar ahí abajo voy a ponerla más recta por aquí y la voy a colocar ahí voy a ponerla con gel transparente como he hecho antes con este mismo pincelito lo pegamos y curamos en lámpara 30 segundos una vez que ha curado lo podemos volver a asegurar con un poquito más de gel y como os digo podemos añadir algún extras en medio de la estrella o caviar perlitas cualquier cosa que nos guste si después de pegarse os ha quedado alguna esquinita levantada con el mismo alicate lo agacháis le dais así un poquito forma y ponéis un poquito de gel encima y ya os va a quedar genial este tipo de este tipo de avalorios así para el veranito para las uñas quedan muy muy bien y muy original también vale veis ahora ha quedado perfecta vuelvo a curar el lámpara y ahí tenéis los dos diseños terminados con el foil como veis podemos hacer unos diseños súper bonitos con este foil porque sobre cualquier tono de esmalte pues queda precioso os invito a que probéis a hacer este tipo de diseños y si es así que me etiquetéis en mis redes sociales espero que os haya gustado muchísimo el vídeo si es así regalarme un like y no os olvidéis de suscribiros para no perderos ningún tutorial nada más yo me despido hasta la próxima chao chau 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 Gracias.